Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo un DIY o una manualidad para decorar cualquier espacio en su hogar. Y vamos a utilizar estos espejos de la tienda del Dollar Tree. Les voy a dejar los detalles aquí abajo en la caja de descripción. Vamos a comenzar haciendo la primera figura con los espejos. Este es un cartón que trajo uno de ellos y lo voy a reservar a un lado para ponerlo en la parte de atrás para reforzarlo. Vamos a comenzar colocando los espejos la forma que queramos que queden derechos, que quede una forma bonita que nos guste. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí vamos a comenzar entonces a aplicar el silicón caliente y a pegar nuestros espejos. A mí me funcionó bastante bien con el silicón caliente. Ustedes pueden usar un pegamento de su preferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.